El desconocido y Sara son muy parecidos, porque en el fondo nos entendemos y somos igual de vulnerables. Se fija en ella y la ve por primera vez como nadie la ha visto, como una mujer deseable. Una cosa más de piel, de cuerpo y de entenderse con la mirada. Como una especie de unión donde se refleja un monstruo y una princesa y a la vez la princesa se refleja como un monstruo y es como que a veces también parece un poco de cuento de terror. Pues este rollo de chico malo, ¿no? Pero este es malo de verdad.